Mensaje arcángelical. Veamos qué arcángeles se encuentran contigo en este momento. Son lecturas generales y un mensajito para ti. El arcángel Jeremiel se encuentra contigo y ya es tiempo de moverte, es tiempo de avanzar definitivamente. Es tiempo de conectar con tu espiritualidad como que estás muy desconectado o desconectada. Ya tienes que hacer cambios, prioriza las cosas y tienes que soltar. Desapego. Incluso muchos de ustedes es momento ya de hacer un cambio de casa, una mudanza, cambio de lugar. El arcángel Metatron se encuentra contigo y a pesar de que estás pasando por cierta crisis de desapego, donde tienes que soltar y hacer cambios importantes en tu vida, Metatron te anuncia el avance exitoso. Vienen tiempos bonitos para ti. A pesar del estrés, vienen oportunidades muy positivas, cambios rápidos. Y vas a descubrir que eres una persona con muchas habilidades, multitask. Incluso muchos de ustedes hagan un cambio de ciudad, de país, un viaje importante. El arcángel Zaquiel te anuncia que vas a encontrar el balance y el equilibrio y vas a poder desarrollar diferentes tareas a la vez, multitask, lo que te estoy comentando. Y vas a gozar de plenitud y bienestar individual. Tus deseos se van a hacer realidad, al igual que tus sueños. Vienen tiempos mágicos a tu vida, la buena fortuna. Estás saliendo de tu zona de confort, pero eso te va a llevar a un crecimiento, a un bienestar y a la abundancia. Evita los pensamientos negativos, es lo que te dice Samael y Miguel se encuentra contigo para abrirte los caminos, para cortar cualquier negatividad. Y te recuerda que tienes que manejarte con disciplina, con organización, con lógica. Hacerte cargo de las diferentes situaciones, aceptar el liderazgo en tu vida. Estructúrate, cuida tu energía.